Con su salsita me niegue y me asesta todo a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, a tu gusto. Magret de pato, fresas y pera, tomillo, azúcar glas, sal y pimienta, un buen aceite de oliva virgen extra y un buen vino tinto. Vamos a hacer un magret de pato con fresas y peras estofadas al vino tinto. Hacemos unos cortes en la piel del magret a modo de cuadrícula. Así nos ayudará a soltar la grasa, a que se nos dore bien y a que quede mucho más vistoso. Lo ponemos por la parte de abajo para dorarlo en la sartén. Podemos darle también la vuelta para dorarlo un poco por el otro lado. Un par de minutitos porque lo vamos a acabar en el horno. Con tres minutos será suficiente. Y por otro lado vamos a cortar esas fresas a láminas muy finas. Y en la sartén, donde ya tenemos el aceite caliente, vamos a espolvorear azúcar glas y vamos a añadir las fresas. Vamos a hacer la misma operación con esa pera. La cortamos a rodajas muy finas y la añadiremos a la sartén. Vamos a darle la vuelta para que se nos dore la fruta por ambos lados. Y será el momento de incorporar un poco de vino tinto. Y lo dejaremos reducir para que evapore todo su alcohol. Ya veis como quedará una vez reducido y será el momento ya de emplatar el magret ya sacado del horno. Lo hemos cortado en forma de abanico y añadimos la fruta confitada y decoramos con una ramita de tomillo. Magret de pato, fresas, pera, vino tinto, azúcar glas, tomillo, sal y pimienta. Al magret le haremos unos cortes previos por la parte de la piel para que quede vistoso y ayude a soltar la grasa. Lo pondremos en la sartén por el lado de la piel durante dos minutos y después lo llevaremos al horno para darle el toque final durante tres minutos. Y por otro lado confitaremos las frutas y para ellos cortaremos en láminas finitas las fresas y la pera. En la sartén con un poco de aceite previamente caliente espolvoreamos el azúcar glas y agregamos las fresas y la pera. Y cuando estén pasadas por los dos lados agregaremos el vino tinto. Y para emplatar el magret lo disponemos en abanico y agregamos las frutas confitadas con el jugo de la sartén y decoramos con una rama de tomillo. Y ese es el resultado.